Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Takitaki, 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 herreré un besito o un naqui , burri aplota como el saki-saki Endeloma Tonegawa Saki, en las nicotas Jenny llegaron los al Olaki no le bajés El puri sobresale de tu traje nos trajo bandecitos para que Jenny no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo patisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba ¡Suscríbete al canal! Got no class, you bitches is broke, still I be talking cash when I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke, still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba Jeez Roll up, squeeze out Twenty pocket, smile and brush your sweaters Combers in a zero Trained with the same body in Inga, back in Ladies on your fingers, we got trouble Trouble, trouble, trouble Don't go off flexing, boy, you get trouble Oh, bad boy messing with that boom, boom Oh, bad boy writing on that boom, boom Bad boy, 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 bad boy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!